Desde horas de la madrugada los taxistas acudieron a la convocatoria, sin embargo en la capital de la república por la acción de las autoridades la protesta no pudo desarrollarse como estaba pensado. Sería una de las principales regular las plataformas, que eso nos tiene un poco también ha disminuido mucho el trabajo y pues como la empresa local de taxis tiene que pagar mucho seguro lo que es actual, contractual, por ejemplo nosotros los conductores nos toca pagar seguridad social para poder sellar tarjetón, entonces todo eso, lo otro sería la gasolina, regular un poco los precios de la gasolina para el servicio público como tal taxi, porque eso también nos afecta a nosotros, que los repuestos subieron de precio entonces el patrón lo que hace es subirle la cota 1, que la gasolina que suben en la cota 1. Ellos también tienen familia, ellos también tienen que trabajar, ellos también tienen que pagar una cota alimentaria, tienen que pagar servicios, tienen que pagar todo, pero a nosotros nos influye eso, que regulen todo como nosotros pagamos y listo, no hay ningún inconveniente. En otras ciudades del país sí se presentaron movilizaciones con gran afluencia de taxistas. En otras ciudades como Cali, Medellín, Villavicencio, Cartagena, Cúcuta, Montería, Pereira, Manizales, Armenia, Bucaramanga, Ibagué, Pasto, Tunja, Cincelejo, Yopal y Neiva, se presentaron planes tortuga y bloqueos, incluso con enfrentamientos con la fuerza pública. El gobierno nacional le respondió a los taxistas que en el territorio nacional sí hay voluntad de diálogo y los llamó de nuevo a la mesa de negociaciones. ¡Gracias!